¡Hola camaradas! Soy José Anguz y bienvenidos a este vídeo en el cual hoy voy a hacer una reflexión y quizás me voy a caballar un poco, estoy un poco hasta las narices y un poco hasta los mismísimos de lo que viene siendo la guerra de consolas, ¿no? Estos piques que me encuentro en foros, que me encuentro a veces, yo que sé, en su momento en las redes sociales porque ya no las toco tanto y la cosa es que estoy un poco cansado, todo hay que decirlo y sobre todo también en comentarios de YouTube y esas cosas, de verdad, o sea, estoy muy cansado. ¿A qué viene con todo esto? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha pasado? Y es que de verdad me encuentro mucha hipocresía, mucho odio y no sé, o sea, no entiendo por qué se centran tanto en una compañía que no les interesa para nada. Y es que como bien sabéis, ayer tuvimos el anuncio del retraso de Halo Infinite para el año 2021 en el cual, bueno, se esperaba para el lanzamiento de esta consola, para el equipo Series X y al final no ha sido así, ¿vale? Que iba a ser pues un gran lanzamiento con una gran consola, es decir, perder un gran lanzamiento para la salida de una consola es muy tocho, o sea, es algo que no es una decisión fácil de tomar, es algo que es como si Nintendo en su momento, en el año 2017, hubiera retrasado otra vez Zelda Breath of the Wild y lanzar la consola sin ese videojuego. ¿Qué hubiera pasado realmente? Si eso hubiera ocurrido, pues hubiera vendido menos unidades, ¿no? Pues eso es lo que ha ocurrido. Y es una noticia, lógicamente, mala, porque lo vamos a disfrutar un poco más tarde, pero también, en parte, es buena. ¿Por qué? Porque cuando se enseñó el Equipo Gaming Showcase, este videojuego con su gameplay, ocho minutos y pico, de Halo Infinite, pues mucha gente se quejó. Dijo que, verdad, que artísticamente a mí me encantaba, también las iluminaciones me gustaron mucho y demás, pero sí que se veía, luego cuando lo veías un poco más, que gráficamente estaba un poco verde, que no era un juego, la verdad, muy tocho, gráficamente hablando, ¿vale? Y mira que Halo nunca ha sido tocho, pero sí que, verdad, que le faltaba pulirse, le faltaba algo. Y luego, pues mucha gente lo ha criticado y, de hecho, los fans pedían que este juego se retrasase para que cumpliera un poco la calidad que lo que pedían, ¿sabes? Que era, básicamente, un juego decente, un juego bueno. Pues bien, lo han retrasado. Bien, por esto, porque han escuchado a la comunidad en relación al gameplay que se mostró, por eso hay un poco de hipocresía en cuanto a la fecha que se dijo. Y lo de ahora, yo creo que puede ser por eso, porque la reacción de la comunidad ha sido muy negativa y la mayoría constructiva. Y luego, en parte, también por el COVID, ¿vale? Que esto también ha afectado, evidentemente, ¿no? Y esto ha sido una decisión muy tocha. Ahora bien, ahora vamos a empezar con el salseo. Y es que hay gente que no le interesa a Halo, que no le interesa a Xbox, y se ponen a criticar y a echar mierda con todo esto. Ja, 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 es que mira que vaya mierda, ahora os jodéis, es que Payton con yo me la iba a comprar aún así. No sé, un montón de cosas. En algunas cosas tienen razón. Porque sí que es cierto que tú no puedes fardar. Fierpense debería callarse un poco. Y si dice, vamos a tener el mejor catálogo de la Xbox, pues cállate, porque a lo mejor te pueden ocurrir cosas como esta. ¿Ahora qué? ¿Sabes? ¿Ahora qué? Pero también os digo una cosa. Si no os interesa a Halo, si no os interesa a Xbox, ¿Qué coño te importa esto? O sea, lo digo en serio. O sea, ¿qué más te da? O sea, si tú no lo ibas a comprar, si no te interesa, si te parece una mierda, ¿para qué? ¿Para qué? Yo me pregunto, ¿para qué? Echas mierda. Y de hecho, gente que pedía retrasar el juego, oye, deberían retrasarlo porque esto es una mierda, lo retrasan y ahora dicen, no, es que joder, eh. Al final, mira el catálogo de Xbox Series X. ¿En qué quedamos? Tienen que retrasar el juego, pero tampoco pueden retrasar el lanzamiento de la consola. O sea, porque Sony lo va a sacar en noviembre sí o sí. Y si tú retrasas el lanzamiento de Xbox Series X, es una putada y no puedes hacerlo. Porque te revientas la campaña navideña. Tiene que ser en noviembre. Punto, no hay más. Y también la Play 5. Las dos van a ser en noviembre. No se lo pueden permitir. Incluso si Miles Morales también tiene un GTA, no se lo pueden permitir. Aunque, lógicamente, Miles Morales va a salir, ¿no? Y lo segundo, no me fardéis, y lo digo en serio, lo digo totalmente de forma honesta. No fardéis de catálogo inicial cuando el buque insignia de PlayStation 5, en su primer día, es un juego stand-alone. No lo digo a malas, porque va a ser bueno. Porque yo sé que Insoniac hace muy buen trabajo. Pero, coño, no me comparéis. Un juego, que a lo mejor era regulero, pero era Knack, que era una nueva IP, o Killzone Shadow 4, que sí, que luego al final era un meh. Pero al menos eran nuevos juegos. O incluso Rise of Son of Run, o The Rising 3, o muchos juegos que en el Instinct creo que salió también para Xbox One de salida. Que son juegos nuevos. No me los comparéis con Ediciones Standalone o Godford, que es súper genérico y que además va a salir en PC. O sea, hay que ser un poco autocríticos. Sabemos que Halo Infinite iba a ser un gran lanzamiento para una consola. Y al final se ha visto frustrado. Y todo hay que decirlo. Y además esto va a ser malo, tanto para Xbox como malo para Play. Porque ahora Play se va a acomodar. Y Nintendo también. Todo hay que decirlo, ¿vale? Porque aquí también algunos nintenderos han criticado esto. Criticando de joder, es que para eso que no digan nada, que no digan fechas, que no sé qué. A ver. Supongo que la gente de Nintendo está acostumbrada a no tener información. Pero yo prefiero que me den en un comunicado en su cuenta oficial de que se ha retrasado un juego a no saber absolutamente nada durante tres años como Bayonetta o durante tres años como Metroidvania 4. ¿Vale? Entonces, intentad un poco, ¿sabes? Ser un poco autocríticos. Porque también Nintendo ha tenido problemas con el COVID y no lo dicen. O lo dicen por lo bajini. Lo dicen a un medio random para que se le cuele ahí una noticia cualquiera, pero no en un tuit. No en un comunicado. Que dice la gente que en el Direct Mini lo han dicho. No, 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 no. Dicen que los lanzamientos que se muestran en los Direct Mini se pueden ver afectados. Pero no dicen que están afectados, ¿eh? Todo hay que decirlo. Nintendo le falta comunicación. Y Sony y Microsoft la están dando. A veces bien, a veces mal. Pero las dan. Y van de cara. Cosa que muchos nintenderos no se dan cuenta. Entonces, yo no entiendo eso. Si no te interesa PlayStation, ¿por qué la atacas? Si no te interesa Xbox, ¿por qué la atacas? Si no te interesa Nintendo, ¿para qué la atacas? Vamos a empezar con la hipocresía. Porque no entiendo cómo hay gente que le está echando mierda al reteazo de Halo Infinite, pero hace unos meses estaba defendiendo el reteazo de The Last of Us Part II. Porque le pasó algo parecido, solo que esta vez, lógicamente, Halo Infinite tiene mayor importancia por el lanzamiento de una consola. Pero es que con The Last of Us Part II es que se reteazó por lo mismo fechas sin determinar problemas de COVID y de desarrollo tanto en febrero a mayo, perdón, como de mayo a junio. Tuvo dos reteazos y yo lo defendí. Dije, oye, este juego si es bueno y va a ser bueno que lo reteasen para que lo lancen bien y en calidad. Y a pesar de que tiene algunos fallos, joder, The Last of Us 2, creo que todos estaremos de acuerdo que gráficamente es una bestialidad. Al final le sentó bien el reteazo. Ahora bien, ahora que lo estabais defendiendo ese reteazo ahora os ponéis a criticar el de Halo Infinite. No lo entiendo. Y luego antes otro tipo de público atacaba el reteazo de The Last of Us Part II pero ahora están defendiendo el de Halo Infinite. Por favor, ¿qué pasa? ¿Os pagan las compañías? O sea, parece que os pagan. Parece que Xbox va a tu casa te da mil euros y te dice oye, defiende a mi compañía échale mierda a las otras o Sony o Nintendo me da igual. ¿Qué pasa? ¿Os están pagando? Que no os deben nada. Son empresas que buscan dinero todas, unas más, otras menos, unas más sucias, unas más limpias. Pero todas buscan ganar dinero a tu costa. Que no son el país de la piruleta. Ni Nintendo que te vende un juego a 60 euros es un port o Xbox que te obliga a pagar en online para jugar a juegos gratis como Fortnite o PlayStation que te lo vende a 70 pavos al año en online o 60, no me acuerdo. Que cada uno tiene sus cosas malas y sus cosas buenas también. De verdad, ¿os pagan? Lo digo en serio, ¿os pagan? Porque yo colaboro con todas, yo colaboro con todas y vamos, yo no veo bien ni mal siempre de una. Siempre digo cosas buenas y cosas malas. De verdad, es que me pone de los nervios, tío, es que me pone de los nervios. Es tan absurdo ir a una noticia de Halo Infinite y encontrarte 200 comentarios y hostia, cuánta gente fan de Xbox que son todos fans de PlayStation. Que es, yo no me iba a comprar la Xbox así que me iba a dar igual. Pues, ¿para qué comentas? ¿Para qué comentas? O sea, en serio, ¿para qué comentas? Si no te interesa Halo Infinite, ¿qué te importa el GTA-so de Halo Infinite? ¿Qué te importa? De verdad, ¿qué te importa? Si GTA-san un juego de Nintendo, ¿qué te importa? Si no te gusta Nintendo, si te gusta Play, pues te interesa Play. O más bien, yo os doy un consejo, ¿por qué no habéis un poco miras? Yo antes era súper fan de PlayStation, súper fan. O sea, tenía Play 1, Play 2, Play 3 y Play 4. De hecho, yo en mi época, yo solamente jugaba a la Play y en portátil a Nintendo. Pero de repente, pues nos surgió comprar una Xbox 360 y pude disfrutar de juegos como Halo, de juegos como Alan Wake, de juegos como Gears of War y joder, me gustaron y eran de otra compañía. Y al final, me jodió el no poder disfrutar durante muchos años de esos títulos porque solamente me podía permitir una PlayStation y me gustaba más la PlayStation y sus exclusivos. E igual con Nintendo, luego jugué a la Wii U y pude disfrutar de un montón de titulazos y pude conocer por fin nuevas IPs como Star Fox, como yo que sé, un montón, ¿vale? Ahora mismo, no sé, Mario 3D World, como Xenoblade, ¿vale? Nunca los había jugado y con Wii U los jugué. Entonces, intentad abrir un poco de miras. Si os gusta siempre una compañía, no sé, en vez de echar la mierda, ¿por qué no conocéis el por qué gusta tanto Nintendo o el por qué gusta tanto Xbox o por qué gusta tanto Sony? ¿Por qué no lo probáis? A lo mejor os gusta, ¿eh? A lo mejor algún fan de Xbox echa mierda de las tofas y luego lo juega y le parece una obra maestra. O al revés, un fan de Sony le echa mierda a Halo y luego lo juega y le parece divertidísimo. O un Mario, yo qué sé. Pero no sé, tío, basta ya. O sea, basta ya. Que tenemos ya una edad, ¿eh? O sea, que la mayoría son mayores de edad, que tienen más edad que yo. Echando mierda de jajaja, es que tú eres un Sony, eres un Xboxer, haces un vídeo de Xbox y eres Xboxer, haces un vídeo de Sony y eres Sonyer, haces un vídeo de Nintendo y eres Nintendero. Yo hago los vídeos que me da la gana. O todo el mundo pueda ver de lo que le da la gana. A mí me gustan todos los videojuegos. Y si yo antes sabía hablar de Nintendo porque me gustaba un poco más de Nintendo en esa época y ahora, pues bueno, está la NES Gen, le tengo mucha ilusión, le tengo muchas ganas, pues me apetece hablar de ello. Punto. Me da igual. ¿Sabes? No sé. Es que ya me cansa. Y esto también dedicado un poco a lo que se dice de la prensa. Es que solo sacan noticias de Play, que solo sacan noticias de Xbox, es que solo sacan noticias de Nintendo. Esto es muy sencillo. No te gustan las noticias de Xbox, ¿no? Pues no veas una noticia de Halo Infinite. Porque si ven una noticia de Halo Infinite, van a decir, hostia, pues las noticias de Xbox están yendo muy bien, vamos a sacar noticias más de Xbox. Y joder, otra vez, más noticias de Xbox. Y si no te gustan tanto las noticias de Play o de Play 5, de chorradas, porque algunas hay, pues no las leas, no las comentes. Es tan sencillo como eso. Si pasáis, ellos van a pasar. La prensa os va a dar lo que vosotros queréis. Y si vosotros queréis noticias de Play o noticias de Xbox o noticias de Nintendo, os las van a dar. Punto. No hay más. ¿Vale? Y por eso hay algunos juegos que no se sabe nada. Porque la gente no le tiene interés. Punto. De verdad, estoy cansado, cansado de esta guerra de consolas. Que es sobre todo de comunidad. Porque realmente las empresas, es verdad que lógicamente se pican por lanzamientos y cosas por el estilo. Es evidente. Pero, coño, es que lo de la comunidad es alucinante, tío. Que cuando yo hago un vídeo de Sony hablando bien o mal, me vienen gente de Xbox a echar mierda o de Nintendo. Luego, si hago un vídeo de Xbox, me viene gente de Sony y de Nintendo a echar mierda. Y si luego es un vídeo de Nintendo, me vienen los de Play y los de Xbox. Pasad. Si no os gusta, no lo veáis. Y si os gusta, empezad a ver un poco de miras, tío. Es que tampoco es tan difícil. No es difícil, eh. Cuando veáis que todas las compañías solo buscan de ti el dinero, porque todas buscan el dinero, busca dinero Cochmedia, busca Bandai, lo busca Ubisoft, lo busca CDP Oye, lo busca Nintendo, lo busca Microsoft, lo busca Sony. Cuando veáis que todas os buscan de vosotros el dinero, EA también, todas. Cuando os deis cuenta, os vais a fijar que realmente ser fan solo de una compañía es estúpido. Es estúpido. Te puede gustar un poquito más una. Eso es evidente. Porque puede ser por tu infancia, porque le tienes cariño, pero le eches. Abre un poco las miras. Y si de verdad no os interesa Halo, sudad de retraso de Halo. Si no os interesa de Last of Us, sudad de retraso de Last of Us. Y si no os gusta Nintendo, sudad de Nintendo. Pero de verdad, pasad. Yo he sido consecuente con lo que he dicho, eh. Yo cuando se retrasó de Last of Us Part 2 fui el primero en defenderlo. Porque si tiene pvd de desarrollo y si un juego al final se retrasa por el bien de que el juego sea mejor, bien por ello. Porque prefiero un juego que luego sea bueno aunque sea retrasado que un juego que sea malo. Eso creo que lo dijo Miyamoto una vez. Que me lo habéis dicho algunos. Mejor un juego que he retrasado y que sea bueno que un juego con puisas y que sea malo como The Leap Emonition 2. Que al final lo han tenido que parchear no sé cuántas veces. O muchos juegos más. De verdad. ¡Ah! Estoy muy caballado. De verdad. Es cansado. Y seguramente los comentarios ¡Ja, ja, ja! Infinite no sé qué. De verdad cansáis un poco, eh. O sea, de verdad. O sea, cansa mucho ese tipo de personas, tío. Y sobre todo gente que tiene sus 30 años o sus 25 o incluso chavales también, eh. Aquí hay de todo. Pero gente ya con 30 años diciendo chorradas de verdad, eh. No sé, eh. Tampoco soy yo para dar lecciones pero coño no sé, jugad a otra cosa. Porque es que de verdad aquí echando mierda de Play y de Xbox no sé, ya tenemos una edad, eh. Sé que tenemos problemas en el mundo pero no sé que los videojuegos es un negocio, ¿vale? Es ganar dinero y les da igual, ¿vale? Sony le importa es una mierda y Xbox también y Nintendo también de forma individual. Como comunidad, sí. Pero de forma individual les importamos una mierda. Así que bueno. Eh, espero que os haya gustado el video. Espero que os haya molado. No tengo nada más que decir. Yo creo que está todo dicho. Y ya me decís vuestra opinión pero yo creo que está todo comentado y que de verdad es una pena lo de Halo Infinite. Todo se ha dicho al igual que fue una pena lo de The Last of Us parte 2 o al igual que lo de MTP en 4. Pero si es por el bien del juego y por tener un juego bueno que bienvenido sean los retrasos. Lo digo en serio, eh. Es una decepción. Es una putada. Pero seguramente el Halo Infinite que nos encontremos en marzo o en abril o cuando sea no sé cuándo va a ser. Seguramente será un juego muy bueno. Ya lo veréis. Va a ser un juego muy bueno. Así que bueno. Podéis dejar un buen me gusta. Podéis suscribiros al canal. Eh... También me podéis ver en Twitch. Y creo que eso es todo. Eh... Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!